Música ¿Te vieron propina? Venga acá, volteate Por jabladora te voy a multar con esto mismo Música Tienes 10 minutos ¿Oye? ¡Quieres buen amor! ¡Quieres buen amor! ¡Quieres buen amor! ¿Vieron que no está pasando nada? Tienen suficiente tiempo de ir a ponerse bien bonita Vamos a abrir esta noche Vamos a tomar este sitio como como vamos entrar en la revolución ¡Quieres buen amor! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Doña, yo me voy hasta que esto se resuelva ¿Usted está viendo lo que está pasando allá afuera? Las cosas están cambiando, yo dije Las cosas están cambiando allá afuera Aquí todo sigue igual ¿Me entendieron? La clave, la clave, la clave Los otros 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 son Los otros 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 dokument ambiguity Gracias.